Hola, soy Isa Pérez del departamento de gestión móvil en Avanza Fibra. Aunque no estés familiarizado con internet, es muy posible que hayas escuchado hablar sobre la nube, pero ¿sabes realmente lo que es? La nube es un lugar en la red que nos permite almacenar archivos, documentos, imágenes, sin tenerlos guardados en el disco duro de nuestro ordenador, por lo que no te ocupará memoria. Además de que al estar en internet puedes acceder a ella desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. También te permite trabajar en ella a través de archivos como Word, Excel, con la ventaja de que se guardarán automáticamente, lo que disminuye las pérdidas de información. Además, si en un momento determinado necesitas más espacio para guardar tus archivos, puedes ampliarlo fácilmente. Ya sabes todo lo básico sobre la nube. Estad atentos porque en el próximo consejo seguiremos hablando de ella. Muchas gracias.